Es un juego, no es un juego, no es un juego, es como, o sea, quiero ver cómo van sus clases de inglés, yo sé que ustedes hablan bien y así, mejor que yo, ¿sí? Entonces, es traducir unas frases, por ejemplo, Marga, tradúceme, I wanna see dolls. Yo quiero ver muñecas. I wanna see gas. Quiero ver... No. Te me vas, es la última vez, tus jueguitos ya me tienen harto. Te me vas, señorita de los memes. Te me vas, te me vas, te me vas, te me vas, te me vas.